El emperador Sork también conocido como el malvado emperador Sork o simplemente Sork, es un antagonista recurrente en la franquicia Disney barra Pixar Toy Story, apareciendo por primera vez como el antagonista secundario de Toy Story 2. Al igual que Vox, Sork se basa en el personaje ficticio del mismo nombre. Dentro de su universo ficticio mostrado en la película de Lightyear o Vox Lightyear Comando Estelar, serie y película, Sork es el enemigo jurado de la Alianza Galáctica y el archienemigo de Vox Lightyear. Con el objetivo de matar a Vox y dominar la Alianza Galáctica así como todo el Comando Estelar. ¿Por qué es un villano? ¿Cuál es su historia dentro del universo ficticio de Lightyear? ¿Realmente es el padre de Vox? En este vídeo te contaré su historia. Antes de comenzar con el vídeo si te gusta el contenido de historias de villanos no olvides darle like, compártelo con tus amigos en todas las redes sociales, suscríbete y dale click a la campanita para que así no te pierdas ninguno de mis vídeos. Comencemos. En la gasolinera, Vox le dice a Woody que Sork está construyendo en secreto una superarma ubicada en el borde de la galaxia capaz de destruir planetas enteros. Esta es una alusión obvia al imperio galáctico de la franquicia Star Wars. Sork aparece por primera vez en Toy Story 2 en dos formas. La primera forma aparece durante la secuencia de apertura, donde inicialmente se le ve rastreando la ubicación de Vox a través de su fortaleza dentro de su sala de control. Un poco más tarde, se lo ve peleando con Vox, en el que Sork, usando su John Blaster, explota la mitad superior del cuerpo de Vox en pedazos. Sin embargo, se revela que la secuencia de apertura es solo Vox Lightyear Attack on Sork, un videojuego que Rex ha estado jugando. Aunque no es una apariencia física, se ve una imagen de Sork en un manual del juego que Rex lee cuando los juguetes llegan a la juguetería de Al. Mucho más adelante en la película, Vox Lightyear de Andy libera accidentalmente una figura de acción de Sork en el granero de juguetes de Al. Creyendo que él mismo es real como lo hizo Andy's Vox en la primera película y que Bonus Belt Vox cree que él también es real, persigue a Andy's Vox para destruirlo. Parece haber seguido al Vox de Andy al otro lado de la calle, a través de un respiradero del apartamento de Al, y hasta el hueco del ascensor cuando se lo ve llegar arriba del ascensor cuando Vox de Andy y su equipo de rescate de juguetes regresan al ascensor después de que al empaque a Woody. Y la pandilla Rondup en su maleta y sale de su habitación para dirigirse al aeropuerto. Junto con el grupo hay una figura de acción alternativa de Vox Lightyear también lanzada de Alstoi Barm por Andy's Vox Lightyear, que también se cree real. Tanto el suplente Vox como Rex, fanático del videojuego Vox Lightyear Attack on Zorg, quedan sorprendidos por la inesperada llegada de Zorg. Se produce un enfrentamiento entre el alternativo Vox y Zorg en lo alto de un ascensor, donde Zorg usa su arma principal Suion Blaster que parece ser una pistola de bolas Nerf. Durante esta batalla, después de vencer al otro Vox, Zorg afirma que es el padre de Vox Lightyear. Cuando Zorg coloca su arma en su nivel más alto y está a punto de acabar con el Vox alternativo a quemarropa, Rex, que no soporta seguir mirando el duelo, se da la vuelta, pero su cola grande y gruesa golpea a Zorg, derribándolo. El ascensor y hacia abajo en el hueco. Mientras que Rex se siente emocionado por finalmente superar su frustración por no haber podido derrotar a Zorg anteriormente, el Vox alternativo se siente triste por perder a su padre. Zorg y el Vox alternativo son vistos por última vez jugando a la pelota y pasando tiempo de calidad juntos cuando el Vox original y su escuadrón de rescate salen del apartamento de Al. El Vox alternativo describe a Zorg como un gran padre mientras se apresura a atrapar otra pelota disparada por Zorg. Se desconoce qué fue de los dos después de esto. En la película de Vox Lightyear Comando Estelar la aventura comienza Zorg entra en la segunda dimensión en esta película de televisión. Zorg se entera de un enorme orb en el mundo natal de LGM llamado Unimente, responsable del vínculo telepático entre ellos. Envía sus robots para capturarlo. Zorg corrompe Unimente, por lo que puede usarlo para controlar mentes, mientras que sus científicos comienzan a ser un Megaray que usa el Unimente corrupto para someter a poblaciones enteras a la voluntad de Zorg. Mira y Vox intentan robar el prototipo de nave espacial Alpawan. Mira gana y se va con ella. Vox persigue a Mira en su propia nave, sin darse cuenta de que Vox Ter y XR están dentro, habiendo entrado para jugar a la fantasía. Eventualmente, Vox atrapa a Mira y almacena Alpawan en el compartimiento de carga de su nave espacial. También se descubre en Vox Ter y XR. El Megaray de Zorg subvierte varios planetas en rápidas sucesiones, como Rizzone y Bateaus. Luego enciende el Comando Estelar, disfrutando de la ironía de ver a sus mayores enemigos convertirse en sus portavoces. Vox, Mira, Vox Ter y XR ven el as de Megaray golpear el Comando Estelar y entran para descubrir sus efectos. Descubren que todo el personal ha sido sobornado por Zorg. Huyen en el Star Cruiser de Vox. Zorg usa todo el arsenal del Comando Estelar y coloca una bomba en la nave de Vox. Vox y los demás escapan en el Alpawan justo antes de que la bomba detone y destruya el crucero. Sin saber que Vox ha escapado de la explosión de la bomba, Zorg cree que en realidad está muerto y sigue adelante. Vox Ter accidentalmente hace que la nave se estrella en el planeta Z. Allí, Vox insiste en terminar la misión solo. Cuando comienzan a discutir por algo ridículo, Vox les ordena que se vayan. Vox lucha contra el Agente Z, pero se sorprende cuando el Agente Z se quita el casco y se revela como Warp tinieblas. Aprovechando la confusión momentánea de Vox en esto, Warp lo noquea y se lo entrega a Zorg. Warp explica que no solo había fingido su muerte al comienzo de la película, sino que también estuvo trabajando en secreto para Zorg durante años como Agente Doble. Cuando Zorg se burla de Vox, Vox responde dictando su entrada de registro final. Zorg y Warp miran divertidos, pero mira, Boster y XR escuchan la rendición de Vox y su entrada final que incluye una súplica codificada de ayuda. Zorg planea usar el Megarayo en Vox, pero XR y Vox llegan a tiempo para rescatarlo mientras dispara. Vox y Mira destruyen el brazo mecánico de Warp después de que Vox aterriza sobre él. Vox y Zorg se enfrentan. Zorg cree que ha ganado, pero Vox y sus tres amigos rodean a Zorg y lo declaran bajo arresto, pero Zorg escapa por una distracción. Zorg declara triunfalmente que si Vox va a algún planeta, puede escuchar su voz burlándose de él. Vox y XR recapturan a Warp y saltan desde la torre ahora explosiva de Zorg. Mira usa su poder fantasma para llevar a Vox al núcleo de Unimente. En momentos, Unimente vuelve a la normalidad, liberando a los pueblos sobornados y dejando a Zorg momentáneamente indefenso. Se restaura la unidad de la LGM y se arresta a Warp. Zorg es el principal antagonista de la serie de televisión Bots Lightyear Comando Estelar, en la que gobierna el planeta Z y quiere apoderarse de todo el universo. Sus sujetos son Groups, que son similares a los hombrecitos verdes del Comando Estelar, Brain Pops, que trabajan para él como científicos e investigadores, y un ejército de Ornets, que son sus soldados de a pie robóticos que usa para la batalla. Esta encarnación de Zorg es un villano extravagante que a menudo rompe la seriedad de sus declaraciones malvadas, y es tanto un personaje de alivio cómico como un oponente formidable. En una de sus más escasas apariciones en un Box Lightyear en el episodio, se considera que Zorg es el principal sospechoso de la desaparición de varios senadores, pero Zorg se burla de secuestrar a políticos. Ni siquiera yo me rebajaría eso. Luego desafía a todos sus subordinados si estaban haciendo tal truco a sus espaldas diciendo vamos, todos, fuera de eso. Es conocido por grabar en video los discursos de Vox para poder burlarse de él en secreto, y en un episodio le dice a Vox que él es su padre durante una pelea tal como lo hizo en Toy Story 2, solo para ganar ventaja al usar la declaración como un momento de made you look para engañar a Vox, lo que sugiere fuertemente que él no es de la familia de Vox y que solo el juguete de la película creía que él mismo era el padre del juguete Vox. A pesar de su naturaleza cursi, todavía se le considera la persona más malvada de la galaxia. Una versión de juguete de Zorg hace un cameo en la habitación de Andy en la introducción. El mismo Zorg hace una breve aparición en los créditos finales de Toy Story 3, donde se le muestra siendo donado a Sunnicide Daikare en una caja junto con un dinosaurio, una jirafa de peluche y dos Fisher-Price Little People. Stretch lo ayuda a bajar al piso y se encuentra con Barbie y Ken, quienes le dan la bienvenida a un nuevo y genial Sunnicide, del cual los dos son líderes. Se desconoce qué sucedió realmente con su unión blastera menos que su propietario anterior lo haya perdido. También se desconoce si cree que es el verdadero Zorg si ya sabe que es solo un juguete. Más tarde se le ve haciendo el baile del robot durante la canción Evelyn Tojeter. Se reveló en el ahora desaparecido Formsprint de Lee e Uncritch que este era un Zorg diferente al de Toy Story 2. Zurg aparece como el principal antagonista en la película derivada de Toy Story, Lightyear. Su diseño ha sido reinventado y ahora aparece como un gran robot que es varios pies más alto que Vox. Más tarde se revela que Zorg en realidad está controlado por un humano en el interior, a saber, un anciano Vox Lightyear de un futuro alternativo, que encontró una nave espacial alienígena abandonada que ya tenía la armadura Zorg, y simplemente asumió la identidad del kiborg alienígena, buscando usar la tecnología de la nave para viajar en el tiempo y evitar que la nave del comando estelar se estrelle en Tekani Prime. El nombre de Zorg proviene de los intentos de los Zorg Vox de pronunciar Vox Besuro. Al capturar al joven Vox, Zorg revela su verdadera identidad y trama con la esperanza de que el joven Vox lo entienda. Sin embargo, Vox se opone firmemente a esto al señalar que las acciones de Zorg causarán una posible paradoja temporal que acabaría con la línea de tiempo actual y con todos. Sin mostrar preocupación por las consecuencias, Zorg se involucra en una pelea contra Vox, quien derrota a Zorg disparando la barra de combustible hiperspacial en la mano de Zorg, aparentemente destruyéndolo en una explosión masiva. Sin embargo, en la escena posterior a los créditos, se revela que Zorg sobrevivió a la explosión. El emperador Zorg es uno de los villanos que aparecen en Disney Infinity. Él es parte de la misión final en el juego Toy Story in Space después de que el jugador conquista todas las misiones de simulación. Aparece como una versión gigante de sí mismo en los cielos sobre el planeta alienígena, incapaz de ser atacado o interactuar con él. El jugador tiene que reunir las baterías para convertir la gran torre de la ciudad alienígena en un rayo retráctil. Una vez encendido, se dispara el láser y Zorg se reduce al tamaño de un juguete y luego se lo entrega a Vox como trofeo por su heroísmo. Sin embargo, poco después, ataca cómicamente a todos con explosiones de su blaster antes de escabullirse hacia quien sabe dónde. En la versión 3DS, aparece en un tablero de juego donde el jugador debe iniciar los generadores de escudos y vencer a Zorg. También es un personaje al que se enfrenta en los juegos de aventuras. Zorg aparece en el juego como un personaje desbloqueable y uno de los héroes a pesar de ser un villano corrompido por el virus, es un héroe del daño y su pistola de plasma lo convierte en una máquina destructiva que con su habilidad blanca puede destruir a sus enemigos. Zorg aparece como un personaje jugable exclusivo de la versión de PlayStation 3 de Toy Story 3 videojuego, junto con su automóvil hecho a medida. El emperador Zorg es malvado, asesino, dando constantes amenazas y acciones de matar a Vox Lightyear en las películas, violento y peligroso, graba los discursos de Vox para así burlarse de él en secreto en el episodio de Vox Lightyear. El factor Lightyear, Zorg ingresa a un universo alternativo donde encuentra un malvado Vox Lightyear que gobierna la galaxia. El Zorg de ese universo es un mesero en un restaurante de hamburguesas en el restaurante de Cosmo, debido a que no tiene lo que se necesita para ser el mal supremo. En la película de Lactier Zorg se muestra como un Vox del futuro el cual esperaba que el Vox joven lo apoyara en viajar al pasado para evitar estrellarse con Tekkan y Prime, pero Vox al darse cuenta que eso originaría una paradoja espacio-tiempo, en donde la familia de Alisa no existiría, así como la tripulación del Comando Estelar tendrían vidas diferentes. Comienzan sus acciones de matar al Vox joven y robar el cristal de Vox sin importarle las consecuencias de dicho viaje al pasado que quería hacer con el Vox joven. Las veces en donde Zorg dice ser su padre, la primera es una parodia a la escena de Star Wars Episodio 5 El Imperio Contraataca, y en la serie lo hace solo para ganar ventaja demostrando ser mentiroso e inteligente, por lo cual no estamos seguros si realmente es el padre de Vox Lightyear o no, tal vez y espero que se revele este dato en Lightyear 2. El personaje de Zorg parece estar inspirado en Darth Vader, el antagonista central de la trilogía original de Star Wars, con una voz, apariencia y gestos similares. Sin embargo, una gran diferencia entre los dos es que Zorg es el gobernante absoluto de su dominio de ahí su título de emperador, mientras que Vader simplemente actuó como ejecutor del Imperio Galáctico. Su armadura es morada con una capa con una Z, en el centro, su casco tiene cuernos, ojos rojos y boca de triángulo. En la película de Lightyear su apariencia mejoró siendo un robot de varios pies más alto que Vox, y revela su identidad como un Vox del futuro o de hace 50 años. Se desconoce la especie de Zorg en Vox Lightyear Comando Estelar, tanto en la película como en la serie ya que nunca se le ve sin su casco. Aunque en los primeros conceptos artísticos, Zorg se representaba como un pequeño extraterrestre con una armadura robótica, lo cual puede significar que si Zorg fuera el padre de Vox, los padres de Vox serían un alien y una humana. Bueno eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, si queréis ver más vídeos como este dale like, compártelo con tus amigos en todas las redes sociales, suscríbete y dale click a la campanita, estoy seguro que aquí encontrarás más, mucho más en este canal, tengan muchas pesadillas con mis cartas de caricatura y nos vemos en el siguiente vídeo.